Y miren, es un buen momento para que echen un vistazo a su DNI, a su pasaporte y comprueben si está caducado, sobre todo si están pensando en salir de vacaciones. De ese tema vamos a hablar hoy con la Policía Nacional. Nos acompaña Rocío Gracia, portavoz. Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar un poco con lo obvio, ¿no? DNI, Documento Nacional de Identidad. ¿Qué es? ¿Qué información recoge? ¿Y para qué sirve? Bueno, pues es un documento muy importante, probablemente el más importante que vamos a tener en nuestra vida. Se nos asigna solo para nosotros y lo necesitamos absolutamente para todo. O sea, desde presentarnos a un examen oficial hasta comprar una casa o venderla, por ejemplo. Y eso además también para viajar, ¿no? En este caso, junto al pasaporte sería otra opción para... Sí, exactamente. Es que ahora mismo no podemos ni coger un avión, un vuelo, si no tenemos en vigor, porque ya no solo es tenerlo. Es que además lo tenemos que tener en vigor, que no esté caducado, que no esté deteriorado. O sea, que esté en perfecto estado continuamente. Y eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. O sea, que el DNI es nuestra responsabilidad. ¿Cómo ha cambiado? ¿Desde cuándo tenemos DNI y cómo ha cambiado en este tiempo? Pues ha cambiado muchísimo. Bueno, de hecho, se crea el 2 de marzo de 1944 para controlar a los presos que había en el país, en las cárceles de España por aquel entonces, y también a los que salían en libertad vigilada. Luego, pues bueno, fue evolucionando. Se dieron cuenta de que estaba muy bien el tener un documento que acreditaba la identidad de cada persona. Y entonces, pues bueno, se hizo extensivo hasta el día de hoy, que lo tenemos, pues bueno, ya es digital. O sea, hemos evolucionado, pues acorde a la sociedad. Hemos progresado con la tecnología también. Claro, pero eso no quita para esa fecha de caducidad, ¿no? ¿Cómo son los plazos que tenemos? ¿Quién puede tener DNI? Y sí, bueno, DNI tenemos que tener todos, pero bueno, de forma obligatoria es a partir de los 14 años, sí o sí. Si lo queremos antes, pues para diversas cosas, como por ejemplo viajar con nuestro hijo, si queremos coger un avión, debemos expedirle también el DNI. Y bueno, hasta los 5 años se renova cada 2 años. ¿Por qué? Pues porque van cambiando mucho nuestros peques, ¿no? La foto no es la misma de cuando son con un añito, que al año siguiente han cambiado. Entonces, hay que ir renovando cada 2 años. A partir de los 6 añitos, hasta los 29 es cada 5 años. Cuando cumplimos los 30 ya pasamos a un plazo de 10 años y luego ya a partir de los 70 o si tenemos una discapacidad muy importante que acreditamos evidentemente, pues ya será un carnet permanente que ya no tendremos que volver a renovar. Bueno, además de estar pendientes de cuándo hay que renovarlo, ¿cuánto cuesta? Porque es un trámite que se paga. Sí, bueno, tiene una tasa de pago que va variando un poquito también con la vida. Ahora mismo el DNI cuesta renovarlo 12 euros y el pasaporte 30 euros. Lo podemos hacer efectivo bien ya por la página oficial del DNI.es, por adelantado. Lo podemos hacer también allí en la oficina, bien en efectivo o bien también por tarjeta de crédito, que también hemos avanzado y evolucionado en ese aspecto. Y cuando lo vamos a renovar, ¿qué tenemos que llevar? ¿Hay que seguir llevando foto o no? Sí, bueno, también depende de si es una primera expedición, si es para nuestro pequeño o una persona pequeñita o de la que somos tutores legales. Ahí tenemos que llevar también una partida de nacimiento, un volante de empadronamiento, porque vamos a plasmar por primera vez esos datos y tiene que llevar esos documentos oficiales también para hacerlo. Más adelante lo que tenemos que hacer es, aparte de llevar este dinero o pagarlo, llevar una fotografía tamaño carnet. Es muy importante que en esa foto no salgamos con gafas de sol o si llevamos gafas habitualmente debemos llevarlas, pero si no, tampoco. Es muy importante tampoco llevar nada en el pelo que nos pueda tapar o una gorra. Evidentemente tiene que ser con fondo blanco. Bueno, la típica foto de carnet que cuando vamos a un estudio fotográfico nos hacen. Y que además hay gente que sale realmente mal y otra gente que es una especie extraña, porque los que salen bien en esa foto es casi raro de encontrar. Son de ficha policial. Sí, sí, parece casi como las películas cuando posas con el número. Hay algunos mitos también que rodean a este documento, ¿verdad? Vamos a desmitificar algunos de ellos. Sí, bueno, es curioso, nos hacen muchas preguntas de este tipo y una de ellas es, bueno, si tienes el número de DNI muy bajito, o sea, yo, por ejemplo, el mío es el 29, empieza por 29, pues hay algunos que empiezan por 0,8. Entonces, la gente piensa que es de una persona que ya ha fallecido, o sea, que le reasignan ese número y nada más fuera de la realidad. Lo que se hace es, por lotes, a cada provincia se asignan una serie de números y dentro de esos números se asignan sin más. ¿Qué pasa con esos numeritos tan bajos? Pues que hace años se asignaron a nuestra provincia y nadie los ocupó, con lo cual los asignan en este momento. Pero no llevamos DNI de personas muertas. Bueno, es que además los números son infinitos, ¿no? Entendemos que no ha... bueno, está bien pensado eso también. La gente le da muchas vueltas a la cabeza para llegar a esas confabulaciones. Pero ese no es el único mito, además, que rodea al DNI, a los números. Por ejemplo, ¿quién tiene el 0, el primero o el 0, 0, 0? Sí, bueno, pues el 0 se asignó, bueno, realmente del 0 al 10 se asignó en el momento a la familia de Franco. De hecho, Franco llevaba el número 1, su mujer el número 2 y su hijo, no recuerdo si hijo o hija, ya me perdonaréis. Hija. Hija llevaba el número 3 y hasta el 10 quedaron sin asignar porque en ese momento no había. Y a partir del número 10 se asignó a la familia real. O sea que, bueno, Franco primero y después... Y claro, como no se asignan los de personas muertas, eso ya no se ha vuelto a utilizar. Nada, de hecho, el número que tenemos lo tenemos para siempre. O sea, después de fallecer seguimos teniendo asignado ese número porque nos tenemos que dar cuenta de que luego, una vez que fallecemos, hay unos trámites que se siguen haciendo con respecto a, por ejemplo, viviendas, las herencias. Entonces, si lo asignásemos a otra persona, pues habría duplicado de identidad. Claro, claro. ¿Qué más? ¿Hay algún mito más así curioso que rodeaste de mí? Bueno, también nos preguntan, o bueno, yo misma en mis tiempos pensaba que era así. Cuando le dais la vuelta hay una numeración que está en, creo recordar, en soporte técnico, que dice que dependiendo del número que ponga es la gente que tiene nuestra misma identidad, o sea, nuestro mismo nombre y apellidos. Entonces dice, ay, mira, hay tres en España que se llaman Rocío Gracia. Pues no, eso tampoco es así. Son números que engloban otra serie de cosas, de soporte técnico y de medidas de seguridad del propio DNI, pero no es que haya X personas que se llamen como nosotros. Pues sí que es curioso, sí. Mencionaba antes que el DNI ha avanzado conforme ha avanzado la tecnología también y tenemos diferentes formatos ahora. Además de la tarjeta plastificada que llevamos o deberíamos llevar en nuestra cartera, hay otros formatos de DNI. Bueno, el formato en sí es el mismo, sigue esa tarjeta, como dices, pero sus usos son diferentes. Tenemos una forma digital, unos certificados digitales que yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce, que los podemos activar o debemos activar también en las oficinas de expedición de nuestra ciudad, de cualquier comisaría que tenga expedición y que con ellos podemos hacer de forma digital desde nuestra casa o desde nuestro trabajo o desde un ordenador. Podemos hacer cualquier gestión oficial, cosa que antes era impensable e incluso, pues bueno, pues ya estamos ultimando el llevar, pues como el carnet de conducir, en formato digital en nuestro móvil para no tener que llevarlo de forma física y que también nos acredite de manera oficial ante cualquier organismo o ante la policía. Bueno, entre que cada vez somos más pobres y tenemos menos tarjetas y vamos a tener que llevar menos documentación, los fabricantes de carteras van a tener que cambiar los moldes un poco, ¿no? Hacia más sencillos, pero también mucho más cómodo. Sí, es mucho más cómodo y más práctico y bueno, yo creo que hoy en día todo el mundo tenemos un móvil y desde el móvil, yo personalmente tengo absolutamente todo, o sea, es el aparato que nos lleva, la vida laboral, la vida personal, entonces al final es más práctico para todo el mundo. ¿Qué es también otros términos asociados al DNI? El DNI Express. El DNI Express es, bueno, es un nuevo formato que estamos implementando en nuestras oficinas de expedición que lo que hace es un único funcionario nuestro puede atender a la vez a dos personas, de tal forma que estamos agilizando. Ahora viene el verano, todo el mundo nos vamos de viaje y nos damos cuenta de que no lo tenemos renovado y tenemos mucha prisa, se forman muchas listas de espera, con lo cual agilizamos. ¿Qué requisitos necesitamos para utilizar este servicio Express? Simplemente es para renovación, o sea, no sirve si lo que quieres es cambiar ciertos datos, por ejemplo, si te has cambiado de domicilio, en este caso tendrías que esperar a la cola habitual y no tienes que llevar foto, esa es la diferencia también. Si no llevas foto, el compañero la va a hacer directamente con una cámara web y es rapidísimo. Eso sí, tiene que ser simplemente para eso, no vale otro tipo de renovación o duplicado. Bueno, mencionaba esas colas que puede que se formen estos días. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de la documentación que ha mencionado antes, ¿hay que pedir cita previa? ¿Es obligatorio o recomendable? Es obligatorio desde hace ya unos años, es obligatorio. Lo que es recomendable es renovarlo con mucho tiempo. Hay que saber que no hay que esperar a que nos caduque el DNI, todo lo contrario. El DNI tiene un plazo de hasta tres meses para renovarlo con antelación. O sea, que a partir de tres meses, o sea, miras, te quedan tres meses, ya recomendamos que vayas pidiendo cita previa para renovar. En caso del pasaporte, que es más complicado, es un año. Un año antes ya podemos ir, pedir cita y renovar nuestro pasaporte para que luego no nos pille el toro, que los pasaportes, pues bueno, suele ser para viajar. Son trámites que son más densos de hacer y luego hay problemas, ¿no? Luego vienen las prisas y es más complicado para nosotros el poder hacer frente a todo el aluvión de gente que viene para renovarlo. Bueno, eso le iba a preguntar ahora. Hemos hablado mucho del DNI, pero ¿qué diferencias hay con el pasaporte? ¿En qué casos se usa el pasaporte que no nos sirve el DNI? Bueno, pues todo depende mucho de las compañías aéreas, incluso hay compañías aéreas que ya exigen no solo el DNI, sino un pasaporte, ya no solo a nivel europeo. Va modificándose prácticamente a diario y va un poco a criterio de cada compañía. Pero sí que es verdad que con un pasaporte puedes ir a ciertos sitios que con un DNI no puedes ir. Porque no olvidemos que el DNI es un documento que te identifica en España y en algunos países de Europa, pero no en el resto del mundo. Y entonces un pasaporte te va a hacer las veces también de DNI. En caso de que pierdas momentáneamente tu DNI, puedes también identificarte en España con tu pasaporte, pero fuera sí o sí necesitas un pasaporte. ¿Y cuáles son los trámites? ¿Cómo son de diferentes para renovarlo? Bueno, realmente son los mismos trámites. Si es un primer pasaporte, recomendamos siempre entrar, vamos a ir a la tecnología, en nuestra página dni.es oficial de la Policía Nacional, en la que explican con todo detalle la documentación que debemos aportar. Pero bueno, en caso del pasaporte y en caso del DNI, son los mismos documentos a presentar, excepto que el DNI, como decimos, a no ser que cambies algún dato de domicilio que tienes que presentar el volante de empadronamiento, en el pasaporte no es necesario. Simplemente es otro formato, otro librito, diferente, con otro sello expedido por nosotros, por la Policía Nacional. Sin más. Bueno, hemos hablado de cita previa, lo que hay que llevar, en el caso de que se quiera cambiar cambiar algún dato o si no, o si es solo una renovación. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir a cualquier oficina, que además podremos seleccionar desde esa página web que decimos, o bueno, las personas que no estén familiarizadas con la tecnología, con Internet, también lo pueden hacer por teléfono. Y entonces, pues seleccionar la comisaría que mejor te venga. Y los horarios también. Hay comisarías que están abiertas de mañana y de tarde. O sea, hay un horario muy amplio y desde ahí lo hacemos. Y también quería comentar el servicio de DNI móvil, que es muy importante, porque habrá personas que digan, bueno, es que en mi pueblo no tengo oficina de expedición de DNI, ¿qué hago? Bueno, y también personas que por circunstancias físicas, o sea, tienen una discapacidad o en ese momento tienen una circunstancia que no le permite desplazarse, pues tenemos también un servicio de DNI móvil, que lo que hacen compañeros, se desplazan tanto a un pueblo para expedir, bueno, quedan en un día a la semana o dependiendo de la demanda que haya, y si tienes un problema físico, los compañeros van al propio domicilio de la persona que tiene esta discapacidad. Claro, claro. Tan importante es para que no tenga que desplazarse y tener su DNI. Para terminar, ¿qué tan difícil es falsificar un DNI? Bueno, cada vez es más difícil porque, bueno, yo creo que más o menos todo el mundo estamos familiarizados con las medidas de seguridad de nuestro documento de identidad que cada vez son más duras. O sea, tenemos marcas al agua. También os animo a que vayáis a nuestra página en la que mediante imágenes, incluso vídeos, vemos de forma muy clara cuáles son las medidas que nos van a hacer sospechar que un DNI es falso. Pero no olvidemos que, igual que nosotros nos especializamos e incrementamos estas medidas de seguridad, los malos, los delincuentes, los falsificadores, también van avanzando, la tecnología avanza, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado porque, bueno, si no eres un especialista, como mis compañeros de policía científica, de documentoscopia, pues te la puedo vincular perfectamente. Bueno, pues Rocío Gracia, portavoz de la Policía Nacional, gracias por habernos explicado lo básico del DNI y también esas curiosidades, esos mitos y esas nuevas tecnologías como el DNI Express o el DNI móvil que nos facilitan la vida a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Hablábamos con... Gracias. 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 Gracias.